Todas las personas pueden pedir ayuda a su ángel de la guarda, ya sea con un problema específico que necesitas resolver o simplemente pedirle claridad mental en la toma de una decisión. Uno de los grandes regalos que te da tu ángel es que puedas acudir a él para pedir protección, ya sea porque sales en un viaje o te preparas para una cirugía o simplemente sientes que necesitas ser abrazado por su luz protectora. Tu ángel de la guarda siempre cuidará de ti de una manera muy especial, pero al solicitarle de forma precisa y consciente que lo haga, te hará sentir con mayor fuerza su presencia. Estamos listos para comenzar. Siéntate o acuéstate, elige la posición más cómoda para ti, cierra tus ojos y comienza a sentir el ritmo de tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, sostén el aire un poquito y suelta poco a poco por la boca. Enfócate en respirar de forma consciente y pausada. Siente como el aire va limpiando todo tu ser. D teenie. Déjame un poco. MUZI Sigue observando tu respiración sin modificarla hasta que tu mente se acalle. Visualiza tu cuerpo completamente. Visualiza, siente o imagina una llama de luz dorada que se enciende en tu pecho, cerca del corazón. Observa cómo la llama se va expandiendo lentamente hasta cubrir tu cuerpo. Visualiza ahora cómo esta luz ya no puede ser contenida por tu cuerpo físico. Siente cómo esta luz comienza a expandirse poco a poco hasta que todo tu cuerpo queda rodeado de una esfera de luz. Visualiza a tu ángel cerca de ti. Lentamente, siente cómo se acerca hasta ubicarse delante de ti. Déjalo que irradie su potente luz blanca y siente cómo su luz blanca se mezcla con tu luz dorada. Si has invocado a tu ángel de la guarda, salúdalo por su nombre. Si has invocado algún arcángel, salúdalo también. Agradece su presencia y pídele con humildad que te proteja. Puedes indicar también si necesitas protección para alguien más, para un momento específico o en una situación. Permítete hacer énfasis donde necesitas su protección. Visualiza cómo la luz blanca que irradia a tu ángel crece y crece, tocándose cada vez más y más. Fortaleciéndose en tu propia luz dorada. Visualiza cómo estas dos luces se convierten en una sola. Déjala que brille y recorra todos los rincones de tu ser. Reconoce que esta luz es la protección angélica que ya está dentro de ti. Percibela. Fortalécela. Llénate de ella. Llénate de ella. Y permite que tu confianza crezca hasta convertirse en certeza. Una vez logres sentirte cubierto de esta protección, agradece haberla recibido. Reconoce que tu confianza crezca. Guarda esta sensación en cada célula de tu ser. Agradecele también a tu ángel guardián por su visita y despídete de él con amor. Lleva la atención nuevamente a tu respiración sin modificarla. Y lentamente, vuelve a sentir tu cuerpo, el lugar donde estás. Abre tus ojos lentamente y quédate con la protección recibida. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.